¿Qué tal queridos amigos? Estamos en un nuevo programa de Entre Noche. Hoy nos acompaña una gran artista, una gran cantante. Hoy nos acompaña Mayra González y nos va a estar comentando sobre su inicio en la música, cómo ha direccionado su vida en su trayectoria artística como tal, cuándo empezó a ser solista. Así que no te lo puedes perder y te invito a que puedas seguir nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram como Entre Noche. También puedes escuchar nuestro podcast, estamos en cualquier plataforma como Entre Noche. Y bueno, pues sin más que decir, comenzamos. Muy bien, ya estamos ahora con Mayra, así que bienvenida Mayra. Hola, ¿qué tal? Alexander, ¿todo bien? Gracias por la invitación. Gracias por el espacio para hablarles un poquito de lo que yo estoy haciendo, de mi música y de mis actividades ahora. Ok, Mayra. Muy bien, comencemos conociéndote un poquito más, Mayra. Cuéntame tú, ¿en qué ciudad naciste? Nací en La Paz. Ahora vivo en Santa Cruz, pero bueno, casi toda mi vida he vivido en La Paz. También he vivido en Cocho un tiempo, he vivido afuera un tiempito en Europa, pero ahora estoy viviendo en Santa Cruz, soy paseña. Entonces tenemos una paseña más aquí en el programa. Y ahora Mayra, cuéntame tú, ¿cuándo empezaste a incursionar en el mundo de la música como tal? He comenzado a estudiar piano clásico desde mis ocho años, más o menos hasta mis 14. Estaba en el Conservatorio Nacional de Música. Mi mamá nos ha puesto a toditos nuestros hermanos, a mí y a mis hermanos, en el conservatorio. Yo llegué hasta cierto punto porque la currícula del conservatorio es larguísima. Y solo pude hacer hasta lo que me interesaba, que era hasta mis 14 años, de ahí no volví al conservatorio. Tomé clases particulares, pero de ahí también lo dejé. Dejé la música un tiempo, hasta que la retomé a eso de mis 17 años, donde fue que descubrí mi voz por primera vez. Yo de chiquita no cantaba. Mi primera banda ha sido con mi hermano en el cole. Era una banda de blues, que se llamaba Boa Blues. Y de ahí empecé a ser parte y a conformar al Mitra, que es mi primera banda. También de blues, rock. He comenzado con un estilo bastante fuerte en La Paz y nos iba bastante bien. Y teníamos varias tocadas en la ciudad. Hemos grabado un primer disco. Hasta que, bueno, Grillo me contactó, Grillo Villegas, para formar parte de Llegas. Eso ha sido más o menos el 2011, por ahí. Empecé con Grillo y estuve casi tres años. Hemos grabado dos álbumes con él. Ha sido súper lindo. Bueno, ahí yo diría que ha sido como que la primera plataforma que me ha dado a conocer. Hemos tenido giras, hemos tenido viajes, conciertos, grabaciones. Ha sido hermoso. Y, bueno, a partir de la decisión de Grillo de querer irse a Buenos Aires, a vivir un tiempo y estudiar, es que he comenzado con mi carrera como solista, que ha iniciado el 2015. De hecho, este año cumple cinco años. Lanzando mi primer álbum, que se llama Árbol de la Vida. Y ha sido un camino súper difícil, pero súper satisfactorio. Creo que es lo que más me ha hecho feliz. Y tengo un segundo álbum, que se llama Bolivia Piano y Voz, que son versiones en piano. Arreglos propios de varias canciones bien representativas de Bolivia. Y ahora estoy, bueno, acabo de lanzar mi nuevo single, que se llama Canto del Viento. Y eso da la antesala a mi tercer álbum también. Así que en eso estoy más o menos del resumen. Tu trayectoria ha sido bastante, muy completa, si se puede decir, incursionar en el piano, luego dedicarte a cantar. Y esto te ha traído, al parecer, buenos frutos, ya que te contactó incluso el Grillo Villegas, ¿no? Para formar parte de su banda. Y me alegro mucho, ¿no? Y has podido ya, eso te ha impulsado más, porque incluso eres o fuiste parte, ¿no? De Factor X, si no me equivoco. Así es. El 2018 me invitan a ser parte de Factor X. Me hicieron un casting de juez. Habían otros músicos junto conmigo. Había gente de México, de Buenos Aires, de Venezuela. Así que fue una experiencia interesante para mí, porque, obvio, incursionar en el medio televisivo es algo grande también, ¿no? Ha servido de una plataforma muy, muy importante para mí, para que la gente me conozca y conozca lo que estoy haciendo. Obviamente ha sido dejar de lado todo lo que yo tenía en La Paz, que tampoco ha sido muy difícil, porque en esa época yo quería irme de La Paz. Así que me vine a Santa Cruz desde entonces y me he establecido aquí. No sé si me quedaré aquí en Santa Cruz, pero por el momento estoy acá. Vivo con mi novia hace ya cinco años. Él comenzó a trabajar también acá, así que estamos viendo de qué hacer. La vida nos ha llevado y traído en varios lugares, así que aquí estamos. Sin embargo, no nos enfocamos en un solo lugar, así que vamos a ver qué pasar. ¿Qué va a pasar? Factor X definitivamente ha sido, pero, una experiencia interesante para mi carrera. Ok, sí. Entonces, incursionar en este mundo de la televisión para ti ha sido bastante bueno. Y cuéntame tú, ¿cómo te has sentido en el primer programa que grabaste, que fuiste parte de Factor X? ¿Cómo te sentiste esa vez? Bueno, un poco nerviosa, a pesar de que obviamente no hemos tenido ensayos antes de hacer el primer episodio. Ha sido un proceso largo, largo, largo. Eso sí, de la producción ha sido un poco pesado, ¿no? Porque obviamente tienen que hacer pruebas de cámara, pruebas de luces, pruebas de vestuario, pruebas de maquillaje, pruebas de todo. Así que ha sido un proceso larguísimo. Sin embargo, ha sido... Me he llevado muy bien con la gente de producción, me he llevado muy bien con mis compañeros jueces. Creo que he hecho buenos amigos y bien duraderos a partir de eso. Así que, el primer episodio me acuerdo de que estábamos nerviosos, no sabíamos qué esperar. Pero, como es una franquicia internacional y prácticamente se tiene que seguir un protocolo, tampoco ha sido muy difícil, ¿no? Obviamente, el hecho de que seas tú mismo y de que te desenvuelvas con naturalidad incluye mucho. Pero, creo que estaba muy bien programado y muy bien producido. Así que, tampoco ha sido muy, muy, ¿cómo se diría? Muy improvisado. Así que, sí, ha sido una experiencia interesante. Ok, sí, participar en este tipo de actividades, hay veces, trae, ¿no? Este tipo de experiencias que son la mayoría bonitas, ¿no? Son muy, muy recordadas incluso. Muy bien, entonces, ahora cambiamos un poquito de tema y hablemos más sobre tu música como tal. Cuando sacaste tu primer álbum, cuéntame, ¿cuántos temas tuvo? ¿Cuál fue aquel tema principal que te motivó más a hacer todo el álbum? Bueno, el primer álbum tiene ocho temas. Son escritos por mí, en letra y música. Son temas bien personales, creo, que hablan mucho de mi vivencia, mi vivencia personal. De hecho, que se llame Árbol de la Vida tiene mucho significado para mí porque siempre he estado tratando de buscarle un sentido a la vida, ¿no? A la existencia, al ser humano, de por qué estamos aquí. Árbol de la Vida tiene connotaciones desde esotéricas hasta genealógicas. Y ya dentro de lo musical, digamos, he tratado de rescatar, obviamente, todo el tema del folclore, fusión. Tengo chacareras, tengo zamba, tengo afroperuano. Obviamente, tengo R&B también, que por ese lado me gusta también descubrir y experimentar esos sonidos. Así que, sí, es como que hablo muchísimo de mi familia, hablo de mis experiencias personales, hablo de lugares que me han marcado la vida, me han marcado también mi camino. Uno de mis temas favoritos, por ejemplo, es al sur, que habla del sur del país y de cómo me ha marcado y cómo me ha enamorado el sur del país, por ejemplo. Otro tema que está dedicado a mi papá, que se llama Agua de lluvia, es una zamba. Él falleció ya hace ocho años, entonces es como mi tributo a él. Tengo otro tema dedicado a mi mamá, que se llama En silencio, a mi hermana, que es como una canción de cuna, que se llama Ay de mí, que es algo peruana. Así que, sí, es sumamente personal Árbol de la Vida, creo que de eso se trata también. Yo lo veo así, de cómo transmitir mi arte y mi música, es siendo yo misma, ¿no? A través de eso. Exacto, y de eso se trata, ¿no? Muchos artistas hacen eso, ¿no? Algunos se alejan de lo comercial para mostrar algo que realmente quieren expresar. Y eso es lo bonito del arte, creo, ¿no? Que demuestra aquellos sentimientos que muestran los artistas como tal. Y bueno, pues entonces, ese fue alguno de los mayores motivos que tuviste para realizar el primer álbum. Ahora, cuéntame cómo fue la misma dinámica, ¿no? De tu segundo álbum, ¿cómo te inspiraste a realizarlo como tal? Bueno, surgió porque yo tenía que realizar un viaje a Estados Unidos a tocar en un festival para la comunidad boliviana en el extranjero. Era en Washington, en D.C. Pues se me ocurrió, ¿no? O sea, pensando en una comunidad que está fuera del país años, de hacer canciones que son súper representativas de Bolivia, pero en mi versión de piano y voz nada más. En esta ocasión solo lo he hecho así, súper acústico, porque obviamente yo iba a viajar solita y me iba a defender sola con mi piano y con mi voz nada más. Entonces, he seleccionado varias canciones, gracias a mi profesor también, Einar Guillén. Einar Guillén ha sido mi profesor de piano con muchos años. Así que con él hemos armado un repertorio que pueda ser, pueda llegar, digamos, a este tipo de comunidad de gente boliviana que vive en el extranjero. Hemos agarrado, por ejemplo, Niña Camba, de César Espada, Cantarinas, de Willy Claure. Obviamente está Collita, de Fernando Román Saavedra. Está la gran Matilde Casasola, a quien le hago tres canciones, porque la admiro demasiado. Y está una canción mía propia, que también la he hecho en piano y voz, y bueno, súper bonita. Y así se ha formado el segundo disco. Lo he grabado en estudio, solo en piano y voz, y he podido presentar estas canciones allá en Washington. Así que ha sido bien interesante el cómo se ha formado este disco. Ese ha sido más o menos el resumen de cómo he hecho el segundo disco. Sí, yo sé que hay muchas cosas que se puede contar y demás, pero a veces el tiempo no nos da mucho, ¿no? Ahora hablaremos un poquito de tu último tema que recién lo estrenaste hace poco, que es la voz del viento, o algo así. Canto del viento. Se llama Canto del viento y sí, ha sido como que darle continuidad, digamos, a esa búsqueda que yo estoy haciendo. Un poco más espiritual todavía. Así como ha llegado a mi camino todo este conocimiento, de darme cuenta de cómo es mi posición de ser humano en la vida. Ha sido bien interesante, dentro de esa búsqueda, que me llegue un documental bien interesante, si tienen tiempo y pueden verlo. Se llama Humano, de Alan Stiebelman. Es un chico de Buenos Aires, que al mismo tiempo que yo estaba en esa búsqueda de entenderme a mí misma, de entender por qué existimos, por qué vivimos nosotros los seres humanos aquí en la Tierra. Él ha hecho un viaje a los Andes y se ha encontrado con un chamán y le he explicado de una manera increíble, obviamente desde la cosmovisión andina, cuál es nuestra posición de ser humano aquí en la vida y por qué estamos acá. Y obvio, cuando lees un poquito más el tema de la cosmovisión andina, te das cuenta de que nuestros ancestros tenían una sabiduría y un conocimiento increíble. Increíble y muy sabio y muy conectado a la Tierra y muy conectado a la naturaleza. Entonces, eso me ha cautivado, me ha cautivado por completo y lo he optado como también visión, visión de mi vida, visión de cómo entenderme a mí misma y de cómo entender qué estoy haciendo aquí. Habla de un viaje, un viaje a los Andes también, a la montaña en realidad, porque nuestros ancestros creen que, o sea, los pueblos andinos creen que las montañas, los astros, los lagos, todo lo que existe en la naturaleza, que nosotros lo consideramos como lugares o naturaleza nada más, ellos lo consideran como entes y seres vivos y seres conscientes que pueden tomar sus propias decisiones y que nos afectan. Entonces, Canto del Viento trata de un viaje a la montaña y de preguntarle por qué estamos aquí, por qué vivimos, por qué existimos. Y la montaña le explica con todo el cariño del mundo de que hemos venido a unirnos a la Madre Tierra y que tenemos que ser conscientes y tenemos que despertar nuestras relaciones sagradas. Más o menos de eso habla Canto del Viento y obviamente he optado también por darle un matiz andino a las melodías. He tenido la suerte de contar con la colaboración de Luciel Izumi, una de las mejores charanguistas de Bolivia y de Latinoamérica, me animaría a decir. Y he unido la labor de muchas personas en todo el país, por ejemplo, he grabado esta canción aquí en Santa Cruz, uno no se imaginaría grabar una canción tan andina en Santa Cruz, de hecho la gente no se esperaba para nada. Y de que hayan aportes de Luciel desde Cochabamba y que la mezcla y máster se haya hecho en La Paz. Entonces, como que he usado varias conexiones en todo el país para ensamblar este tema. Y bueno, ha salido hermoso porque además de tener esa connotación bien profunda, bien espiritual, hemos optado también con Andrés Martínez de aplicar la técnica binaural. No sé si muchas personas han hecho o muchos músicos han hecho esta técnica en Bolivia, creo que no. Pero particularmente ha sido increíble, digamos, de que le haya dado un tema así de envolvente, porque es un sonido que realmente conforma toda la canción y te envuelve. La gente que va a escuchar por primera vez Canto del Viento, les recomiendo que lo haga con audífonos, porque el viento es constante, nunca para, de principio a fin. Y todo el sonido está obviamente estructurado de manera binaural, es decir, de que te va a envolver por completo. Entonces, creo que ese detalle más ha hecho de que esta canción sea una de mis favoritas ahora, de todo lo que he hecho. Y sinceramente sin mucha expectativa de que suene o de que sea reproducida o lo demás, creo que para mí lo importante es que le llegue a las personas que le llegue y resuenen con ella. Y que más o menos comparta mi visión, ¿no? De lo que estoy tratando de hacer. Ok, sí, y tenlo por seguro, ¿no? Que he tenido la oportunidad de escucharlo casi en cuanto se ha estrenado. Y sí, es una pieza muy bonita y tenlo por seguro que va a ser escuchada y que la gente se va incluso a, se podría decir empoderar con la música, porque tiene un aire muy, muy de ambiente, muy tranquilizante y demás. Y la letra como tal es algo especial también. Y bueno, pues Mayra, ahora hablemos, casi ya para terminar, hablemos de tus experiencias en la música, en el arte como tal. Cuéntame de alguna experiencia bonita que has tenido con el arte como tal. A ver, se me viene, bueno, tengo un montón de experiencias, creo, desde las más sencillas hasta las más producidas, por ejemplo, no sé, desde las más sencillas de, me acuerdo, tocar, digamos, para dos personas en el Blue Piano en La Paz, yo solita, solo habían dos personas. Y así he comenzado hasta, no sé, tocar en Factor X, que me veían millones de personas, ¿no? Entonces, como que han sido varias. Pero creo que la más, de las más importantes que he tenido y las más conmovedoras y demás, puede ser el concierto del Grillo, Viene el Sol. Esa ha sido una producción muy hermosa, muy hermosa. Y Grillo siempre ha sido como un gran maestro para mí, un gran ejemplo. Ese nivel de importancia que le ha dado a su trabajo se ha notado en ese concierto, ¿no? Que ha sido el 2012. Otra de las experiencias más lindas ha sido, obviamente, el lanzamiento de mi primer disco, de mi carrera como solista. Antes de hacer un concierto público, he hecho un concierto privado para solo mi familia, amigos y prensa, que ha sido en el hotel Camino Real, donde mi familia, mi familia es bien cristiana, yo no soy, pero aprecio mucho de que ellos me hayan entregado a Dios, de que haya sido tan especial ese comienzo. Creo que eso ha sido y ha marcado realmente mi camino de una forma bien especial y me siento bendecida, sinceramente. Así que creo que esas dos cosas nunca voy a olvidar. Ok, qué bonito, ¿no? Que hayas podido tener esas experiencias que te han agradado incluso. Y ahora vamos a algo contrario. Cuéntame alguna experiencia mala que has tenido, algo que no te haya gustado igual con el arte. Obvio, hay cosas, es bien complicado, ¿no? Sobre todo ser solista, aunque no lo crean ser mujer, dentro de la música es complicado. Así que creo que obviamente los malos sabores siempre van a venir por el hecho de que la gente trate de engañarte, ¿no? El hecho de no retribuir tu trabajo con lo que te mereces es algo que para mí demuestra lo peor de la gente. Me ha pasado ya incontables veces, diría yo, de hacer un concierto, de hacer alguna presentación y de que nunca me paguen, por ejemplo. Eso he ido aprendiendo, digamos, de siempre tener un contrato. Y a la gente que realmente quiere comenzar con esto, de siempre tener algo escrito. Así tienes como que un respaldo. Aunque, digamos, la industria aquí es sumamente informal. Creo que el tener algo escrito y el tener un respaldo siempre va a ser un poco más importante, digamos. Estoy tratando todavía, digamos, de que me paguen de actuaciones importantes que he hecho, que ya han pasado más de un año, por ejemplo. Entonces, yo no entiendo. No entiendo cómo hay gente y cómo hay organizaciones, porque te juro que son organizaciones serias que dicen así que respetan a los artistas y que necesitan de tu trabajo y de tus servicios para darle valor al evento que están haciendo y que nunca te paguen. O sea, es realmente algo mezquino, algo incoherente y una irresponsabilidad enorme, ¿no? Así que creo que esas son las malas experiencias que siempre he tenido. Ok. Sí, cada quien tiene diferentes experiencias malas o buenas. Y bueno, pues, vamos a ver. Yo sé que tal vez lo van a ver esas personas que todavía no te han reconocido por tu trabajo y lo harán. Tenlo por seguro, ¿no? Confía en la buena fe, digamos, de la gente, si es que todavía existe. Pero bueno, dejemos este tema aquí y bueno, pues, de antemano te doy las gracias, ¿no? Por haber estado aquí en el programa, por haber aceptado la invitación como tal. Y bueno, pues, tal vez podrías mencionar tus redes sociales para que algunos que nos estén viendo te sigan también. Claro que sí. Gracias, Alexander. Y nuevamente por darme un espacio para llegar al público que tal vez no me conoce. Pueden encontrarme en mis redes sociales. Estoy como en Facebook. Tengo mi fanpage. Lo pueden encontrar como Mayra González Music. Todo juntito. Estoy en Instagram como Maygonfer. Ahí posteo más. Creo que Instagram es mi plataforma principal. Y porfa, suscríbanse a mi canal de YouTube. Soy como Mayra González. Hay dos canales, el Mayra González Bebo y el Mayra González Personal. Les sugiero que lo hagan al personal. Ahí, por ejemplo, he subido el último video de Canto del Viento que si no tienen la oportunidad, si no han tenido la oportunidad de verlo, lo hagan. Es un video hermosísimo que muestra muchísimo de nuestro paisaje en La Paz. Así que eso. Gracias nuevamente. Ok. Las gracias a ti, Mayra, por haber estado aquí de nuevo en el programa. Y pues hasta otra oportunidad que se dé y te vamos a estar invitando también al programa. Gracias, gracias. Hasta la próxima. Y eso fue todo por hoy. Te invito a que puedas seguir el trabajo de Mayra González. Ella es una gran artista con una gran trayectoria. Así que puedes seguirla en sus redes sociales para estar al tanto de lo que ella está haciendo. No te olvides también que puedes descargar nuestra aplicación de Colorcam TV que es en donde estaremos transmitiendo este programa como tal. Y también puedas estar al tanto del programa. También hay nuevas alternativas a la televisión en línea. Así que puedes ver en esta aplicación las nuevas propuestas que tenemos como Colorcam Studios. Y bueno, pues eso fue todo por hoy. Hasta la próxima. Hasta la próxima.